y vamos a empezar a todo esto, no sé si ya estará por ahí también Jacobo Blanco, tu socio, estará, ahí está, aquí está, acá va a llegar el terror de Jacobo, ahí está, sí, después ya lo tenemos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vas con este confinamiento? ¿Cómo te trata este parón? Pues, bueno, la verdad que no tan mal porque, bueno, tengo una cinta de correr en casa, una barra para hacer dominadas y agarres para hacer flexiones, entonces todos los días hago algo, o bien corro, que me meto pues hora y pico así en cinta, tampoco a mucho ritmo, pero para sudar y quemar bien. Sí, por eso aprovechamos, ya que la idea de esta entrevista múltiple es poder hablar con los dos a la vez, ir intercalando, entonces aprovechamos que a Jacobo, que a tu socio ahora tiene la conexión mal, esperamos que se reincorpore. Estaba preguntándole a él, aprovecho de hacerte la pregunta a vos, ¿cómo te trata este confinamiento? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás entrenando? ¿Y qué aprovechas el tiempo? La verdad, al principio yo estaba entrenando, sí, sí que estaba más animado, haciendo que sí, entrenamientos en casa, funcionales y algunos de estos de entrenamientos militares, y la verdad que estos últimos dos semanas ya he estado más vago, he estado haciendo cosas del jardín y tareas que tenía que hacer, pero el entrenamiento estaba un poco quemado, ya estaba un poquito cansado. He estado probando una dieta vegana, que no la había probado nunca, y bien, muy bien, la verdad. Mira que bien. ¿Y qué tal? Y poco más, luego tampoco, y ahora ya no voy a salir a correr, pero tampoco estos días, o sales a correr muy pronto, es imposible, está lleno y tampoco me gusta, no me está gustando. Yo creo, yo creo, ¿no?, que el no poder tener un objetivo claro, también al principio todos de pronto aprovechamos para entrenar, para estar con la motivación de encontrar eso, y creo que no es, corregime si no es lo que te pasó, ¿no?, al estar ahora sin ese final claro, de decir, bueno, vamos a poder empezar a viajar más vosotros, compadre Promotion que estaban viajando, yo creo que eso también te quita la motivación, ¿no?, la costura. Sí, no sé cuánto se va a alargar, cómo van a ser los pasos, bueno, parece que sigue un poco la lucha, yo en Madrid aquí lo quieren retrasar aún más, que es lógico, y no sabemos cuándo vamos a poder hacer deporte, nos pasan unos datos de cuándo son los jugadores que van a poder ir, unos permisos y demás, pero no están cediendo nada, ni están haciendo, está muy parado, vamos, están pañales todavía todo y es normal. Aprovecho para preguntarte, bueno, yo te conozco desde cuando entrenabas en lo de Ramiro Choia, estoy hablando de años, yo creo, año 2002 en el Brains de la Moral X, 2002, 2003, no sé, corregime, por ahí, 2003, 2005, ¿puede ser? Mínimo, 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 sí, yo creo que desde antes incluso, ¿no?, que 2002 hacía 18 años, sí, llevaré 25 años quizá, ¿eh? Vale, yo creo que te conocí por ahí ya, y bueno, ya... Bueno, yo creo que era cuando Juani empezó ahí, ¿o no? Sí, 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 claro, ahí estábamos juntos, estábamos con Juani juntos en lo de Ramiro, y bueno, ya destacabas, obviamente, la potencia en tu juego, todo ese vértigo que tenés en tu juego, ¿natural o trabajado? O sea, ¿cómo es el...? ¿Sos de trabajarlo o es esa fila rápida que la tenés ya por genética? No, yo creo que es más genético, y luego lo he trabajado, claro, los puntos fuertes intentas mejorarlos más aún, y los otros que te cuestan más, pues, no ha quedado otra que también trabajarlos, pero no te sale tan natural o es más forzado, ¿no? ¿Y qué tipo de entrenamiento te gusta realizar más? ¿Entrenamiento funcional? Estabas diciendo recién, ¿te has adaptado ahora al entrenamiento funcional que ha ido evolucionando, no? No, pero siempre lo he hecho, siempre me ha gustado, me iba a un hotel y a lo mejor si no tenía un gimnasio bueno te podía entrenar en mi misma etapa, no me ha importado, entrenar el físico es lo que más me ha gustado, yo creo que así siempre. ¿Has trabajado? Manolín está diciendo no trabajo nunca, qué grande. ¿Has trabajado alguna vez con pilates, yoga, que ahora lo están usando muchos tenistas, muchos jugadores de pádel? Sí, lo he probado. Lo he probado, no me ha llegado a enganchar, he probado más sobre todo el Bikram Yoga, que era con calor, y pues que cogí unas clases, lo tenía aquí al lado y demás, pero bueno, al final me ocupaba mucho tiempo, pero sí que me gustó por el tema de respiración y de estiramientos, ¿no? Creo que venía muy bien, que era muy completo. Ahora está muy de moda entre... Y el pilates es muy abdominal, ¿no? También. Exacto, todo el trabajo del core está muy bien. Antes de pasar un poquito a Manolo, cuéntame un poco sobre tus logros, un poquito sobre el Mundial Juvenil, campeón Mundial Juvenil, 18, sub-18. Sub-18, ese fue muy bueno porque venía ganando Pablo Lima y Coelho, venían de todos, creo que no, habían perdido un partido en toda su trayectoria. Lima-Coelho, sí. Y justo, estaba ahí con Gonzalo Arcivicat y venían jugando muy, muy bien, y bueno, nos tocó ahí en el Mundial, fue en Melilla, y les conseguimos ganar la final en tres sets, un partido muy duro, que bueno, que ahí quedó. Ahora ya creo que pocos partidos me quedan por ganar a Lima. Bueno, bueno, pero esos resultados siempre quedan ahí, es lo que tú dices. ¿Qué otro partido, qué otro torneo recuerdas con cariño que digas, este fue un resultado que para mí me marcó, hola Alberto, ahí veo mi socio de Padua, que te haya marcado? Me ha marcado mucho jugar, por ejemplo, con Ángel Izquierdo, que es el gran amigo mío, que jugó para el fútbol, y me gustó, me gustó mucho, lo llevamos muy bien en la pista, y eso se transmitía muy bien fuera de la pista y se transmitía adentro, y la verdad que lo pasamos muy bien, y viajábamos, y empezamos desde las pre-previas, y hicimos en varios octavos, que estaba también difícil, y eso me gustó mucho también, verle disfrutar a él, que disfrutaba mucho. Exacto, aprovecho el parón, te paro con lo del campeonato de Europa, Bolonia 2005, ahí jugaba yo para Italia, vos para la selección de España, y aprovechando que estaba ahí, me acuerdo de hacer la crónica para Padel Racket, de aquí de España, y para Padel Center, el sitio web de Argentina, y ahí jugaste y ganaste la semi a Will, la semi era a Willy Laoz, Willy Laoz, y Fran Iglesias, ahí iba yo con Fran Iglesias. Un buen resultado también, por 2005, era juvenil. Sí, ellos eran favoritos indiscutibles, claro, era Pro Gulli Laoz, Fran Iglesias, yo era un enero, que has dicho 2005, yo tenía justo 19 años. Sí, sí, nada, pues no nos lo creíamos, la verdad. Y ya meternos en la final, en Italia, contra Juan y Pitu, era, que ellos estaban, que se sabían. La verdad que muy bien, ¿nos ganaron? Tampoco nos ganaron, no sé cómo fue, si fue ese 275 o una cosa así. Sí, fue apretado, fue apretado. Pero recuerdo, porque aparte estábamos todos, estábamos ahí los italianos, italianos, argentinos, que estábamos jugando para la selección italiana, y estábamos con ganas de que ganarais vosotros, no por nada en especial, sino por siempre, eran la pareja que podía dar el batacazo, los otros eran los favoritos, y la semifinal, yo me acuerdo de eso, de estar ahí activos. Y cuando hice la crónica, te lo envié el otro día, lo que destaque fue lo de la potencia. En Valladolid, que es donde tuvimos la suerte con mi amigo José de enfrentar a vosotros, ahí después nos quedamos viendo tus partidos, y esa potencia descomunal siguió dando miedo a los rivales. Nada, nada, se ha quedado un poco ahí, pero bueno. Vamos un poquito ahora con Manolo, para hablar un poquito también de sus comienzos, del mundial de él, y después ya pasamos directamente a cómo os conocisteis, la opinión de cada uno, y todo el proyecto que estáis haciendo por el mundo. Mientras, le mando la solicitud a Manolín, o Manolín, si quieres enviármela. Con la conexión, con la informática y demás. No sé si estás, no sé si está conectado Manolín. Manolo, si estás, mandame la, no sé si está, no me sale por aquí. Bueno, lo esperamos para que me envíe la conexión. Vamos a aprovechar, mientras seguimos, Manolo, si estás por ahí, mandame la invitación, que acá no me sales, contame un poco cómo es, cómo nace, cómo te conociste con Manolín Fernández. Joder, pues mira, Manolín es dos años mayor que yo, él jugaba en la categoría superior, siempre nos conocimos de, mira, está diciendo que está, le estoy leyendo. Y nos conocimos, pues cuando yo tendría 10 años, el 12, el 8 y el 10, una cosa así, jugándolos, nunca hemos jugado en contra, cuando éramos sub 18, luego cuando éramos sub 23, o cuando éramos ya absolutos y tal, sí que coincidimos. Y ahí nos conocimos y esto surgió, pues no sé cuándo surgió, surgió en un viaje que él hizo a Croacia, me invitó para ver si podía ir yo, al final no pude, yo tenía otro que fue a Catar. Y oye, si hacemos esto, ¿y qué te parece? Y empezamos hace 5 años o por ahí, yo creo, 4 años o 5. Y nos animamos y oye, de momento, pues cada año va mejor y me da pena esto que nos ha pasado ahora, pero bueno, esto es lo de menos ya, es toda la que salgamos ya todos y luego ya veremos. Jugaron en el primer torneo vuestro, ¿te acordás con Manolín? Él y yo, no, yo soy malísimo a los partidos y para tal, la verdad que ahí me vas a pillar, yo creo que Manolín lo mismo se acuerda. ¿Y enfrentados en algún torneo oficial? Que jugué en el Sub-23, creo que aquí en Madrid, no sé si gané, perdí, no lo recuerdo. Sé que jugué en Ibiza contra él también. Mirá vos, perfecto. Ahora cuando le toque hablar a él seguro que se acuerde y dirá que me gano en todo. A ver qué me dice, a ver si lo logro conectar, que no me sale. Yo creo que me toque salir yo y le tienes que invitar, ¿no? Sí, sí, salte tú y ahí le mando la solicitud a él. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? Perdón que tuve un pequeño fallo con el Wi-Fi. No, bueno, ahí estamos todos con lo mismo, pienso, ¿no? Hay overbooking. ¿Estuviste escuchando un poquito lo que decía Jacobo? Sí, 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 estuve, sí. ¿Tienes algo que decir sobre todo eso? Pues, como él... ¿Cómo os habéis conocido? ¿Vos te acordás? ¿Tú te acuerdas? A ver, yo soy dos años mayor que él y yo lo conocí. Yo igual tenía 12 años y el 10 en categorías menores. Y bueno, ahí tampoco apenas hablábamos porque éramos muy pequeños. Nos veíamos dos o tres veces al año que eran los campeonatos de menores. Pero luego ya, pues bueno, nos llevábamos muy bien, coincidíamos más. Y luego me acuerdo que jugábamos un año juntos, que al final no lo completamos juntos, de PPT. Cuando yo igual tenía 20 años y el 18, jugábamos un año entero, que al final no lo terminamos. Pero sí jugábamos como seis o siete pruebas juntos. Y bueno, y como él decía, pues a mí me surgió el ir a Croacia, porque a inaugurar el primer club de pádel allí, que era de Prosineski y de Jankovic. Sí. Que Jankovic tenía un club en Oviedo y yo jugaba mucho en su club. Entonces él me comentó que tenían la idea de montar un club ahí en Croacia y me llamaron para ir a hacer la inauguración. Entonces yo llamé a Jacobo, pero él tenía un evento justo en Catar, que le había surgido algo parecido, ir a dar clínicos y demás. Entonces fui con otro gran amigo, que es Marcelo Capitani y excompañero también, al que le mando saludos. Con Miguel Lamperti tuve la suerte y con Manu Martín. Qué bueno. Y luego a partir de ahí, pues bueno, me gustó mucho el evento en Croacia y le llamé a Jacobo, porque él no había podido ir. Y bueno, y lo comentamos y tuvimos la idea de hacer todo esto. Crack, el terror de las pistas asturias, el gran Chema Montes. Ah, qué grande, Chema. Un abrazo fuerte. Tengo la suerte de poder entrenar con él bastante a menudo, porque viene mucho asturias, Chema. Chema fue de los primeros que vi jugar yo cuando llegué a España en el Opel Paddle Tour. Que estoy hablando, yo no sé si ahí, estoy hablando de año 2000, o sea que Opel Paddle Tour hace un montón. Y me acuerdo que en Madrid, y uno de los primeros partidos que vi en España fue eso, a Chema Montes. No me acuerdo con quién era en ese momento el comandante. Chema tiene, yo creo que junto con Willy Laoz, aunque Willy Laoz es víbora, pero quizás la bandeja más terrorífica que yo vi nunca. Concuerdo, concuerdo. Vamos a un poquito para la gente que no conoce tu historial. ¿Empezas a jugar, venís del tenis, venís del tenis, cómo te pasas al Paddle? Pues jugaba en el Club de Campo de la Fresenera, que es un club enorme, jugaba el tenis a 10 minutos de Oviedo, que es mi ciudad. Y bueno, construyeron las dos primeras pistas de Paddle y bueno, entré con los del club, con los que entrenábamos a tenis, a ver qué era aquello. Hablo ya por el año, pues igual, 92, o así. Y bueno, empezamos jugando pues todo liftado y bueno, revés a dos manos, que lo sigo pegando a día de hoy a dos manos. Y bueno, y poco a poco... En tenis, tu revés a dos manos, lo hemos hablado en Valladolid, tu revés a dos manos tiene un peso de locos. Lo pegás con una empuñadura plana y te tirás sobre la bola. ¿Cómo lo pegabas en tenis? Le pegaba... ¿En revés así? ¿Lo liftabas así o lo tirabas más de lleno como lo haces en Paddle? A ver, en Paddle lo juego completamente plano y en tenis le pegaba topspin. En Paddle es completamente plano. No tirabas un lance así en tenis, no era el lancero de pie planazo ahí. Es que es una de las cosas que admiro de tu revés a dos manos, la velocidad, el peso, no solo en los golpes de fondo, sino en la bolía. La bolía plana que haces a dos manos de revés es que en un segundo metes ahí planísimo, como me comentabas, y eso es producto tuyo. ¿O lo trabajaste con alguien? No, eso es mío, porque yo además tengo un juego muy... bueno, me lo dice todo el mundo, yo soy plenamente consciente, un juego muy extraño. O sea, como mis empuñaduras de derecha, como saco, como hago la bandeja, el revés a dos manos. Sé que soy muy, muy peculiar jugando, pero la verdad es que tengo mucha más confianza, tanto de fondo como adelante, con el revés. Sí, aparte se nota cuando conviene la bola. El peso de bola es tremendo. A mí me asombró eso. Aparte lo ocultás mucho. Cuando tirás la bola ahí, parece que va a venir normal y viene con un peso tremendo. Bueno, vamos a la pregunta del Mundial. ¿Cómo fue la experiencia del Mundial? Me contabas, los otros días comenzaron desde la pre-previa, me dijiste, en el Mundial 2013. Sí, me estás saludando el gran Jaime Vergareche, que le mando un saludo. Que, pues, empezamos en la pre-previa, que yo jugaba con Guille Santos, que Guille Santos unos años antes venía de quedar su campeón del mundo junior. Sí, que la había ganado además a Cepero en semis y estaba a tope. Y bueno, me llamó para jugar el Mundial, no teníamos puntos y empezamos en la pre-previa. Sabíamos que había muchos jugadores que no jugaban y que era una gran oportunidad. Y entrenamos todo lo que pudimos antes. Estuvimos un mes los dos jugando muchos partidos, entrenando. Y bueno, empezamos ahí en la pre-previa, que vamos, sin pensar en nada, en que íbamos a llegar en nada. Y bueno, poco a poco, pues, fuimos ganando partidos. Entramos en cuadro, tuvimos un partido durísimo en primera ronda. ¿Cuánto entra? ¿Te acuerdas? Uf, eran dos jugadores andaluces, que me acuerdo que estaban rankeados muy bien en el ranking andaluz y que jugaban golpa del Tour. Y me acuerdo que, bueno, que lo tuvimos de cara, luego nos rompieron el segundo, se pusieron breca arriba en el tercero y lo acabamos levantando. 6-4-3-0. Y luego jugamos contra un jugador que además era amigo de Jaime, de Jaime Vergareche, que eran dos vascos. Ganamos bien y luego nos tocó contra la pareja número uno de México, que eran dos argentinos que representaban a México, porque estaban ahí acentados. Lara Mujica, ¿no? Sí, 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 Fabián Mujica, que además dio la casualidad de que Fabián era el primer entrenador de pádel que yo había tenido en mi vida. Increíble. ¿En Asturias? Sí, sí. Él vino a Asturias porque lo trajo Gerardo Quirós, que Gerardo Quirós fue uno de los mayores impulsores del pádel en Asturias. Y trajo a Fabián y Fabián me estuvo entrenando para un campeonato de España, que además tuve la suerte de ganar luego, un campeonato de España-Levín. Y luego se volvió él a Argentina. Y no volví a verlo y a coincidir con él hasta que me tocó contra él en la pista en los cuartos del Mundial. Qué loco. Él sigue jugando, Fabián, jugó el circuito de Fabi-Pastor, la etapa, las dos o tres que se hicieron, y aparte metiendo cuartos, creo, algo así, con el mismo, con Octavio Lara. Sí. Se mantiene, yo creo que tendrá mi edad, tendrá 47, 48, por ahí él. Sí, bueno, Fabián es un grandísimo jugador, ganó a, bueno, en su época ganó a todos, ¿no? Ganó a la Saga Esgati, que era a Mati Raín, a, bueno, a Robaletti, a Mariano, el Bebe, los ganó a todos, y bueno, es muy, muy talentoso. Tiene muy buena visión del juego y sabe mucho de padel. ¿Contra él en qué jugaste? En cuartos. Cuartos. ¿Semis contra quién, te acordás? Sí, contra Julio Martínez y Lauti del Negro. Vale, de Julio de Jaén y Lauti de Marga, creo, ¿no? Sí, es argentino Lauti, pero está en el sur, sí. Y llega la final contra Dinenos Tupasuc. Sí, sí, sí. Las semis, a ver, los cuartos fueron duros contra Fabián, fue dos primeros es duros, 6-4 nuestro, tuvimos bola de partido para ganar en dos, nos lo levantaron y nos ganaron en el tiebreak y luego ganamos bien, 6-1 en el tercero. Las semis, yo creí que iba a ser más duro, yo creo que Julio y Lauti estaban algo nerviosos y ganamos bien en dos sets, 6-1, 7-5, y luego pues la final con Martín y Tupas. La sensación cuando ganan la semifinal de llegar a la final de un mundial, ¿cómo la podés describir? Hombre, muy, muy contentos, la verdad, muy contentos. Yo que sé, en la vida pensábamos que íbamos a llegar a la final, habíamos empezado, como te dije, en la pre-previa, fueron 9 o 10 partidos hasta llegar a la final y la verdad que disfruté muchísimo esos días, esos 10 días que duró, disfruté mucho. Luego me dolió mucho perder la final, que bueno, son dos jugadores buenísimos y ahora están jugando ya a un nivel... 6-4, 6-3, 6-4, 6-4, algo así. Sí, un break en cada, 6-4, 6-4, sí. Nos rompieron con 4-4 en el primero y en el segundo nos rompieron antes, habíamos tenido bola de break en el segundo por ponernos break arriba, no lo hicimos, bueno. Muy buenísimo, te comentaba que te vi en la final, ahí en YouTube, podéis ver el vídeo de la final y estabas encendido, encendido en cada punto, como pienso que tiene que ser, ¿no? Sí, hombre. Antes de volver con Jacobo, comentame qué tal es este proyecto, ya me comentaste cómo lo habías, Nande Ramiro, ahí vi un amigo mío que próximamente lo tendré por aquí, y José Campos, mi compañero con el que jugamos en Valladolid. ¿Qué tal, José? Te estaba diciendo, me contaste cómo lo conociste, había ahí jugado, el viaje fallido a Croacia, y luego vuestro primer viaje con este proyecto de cómo nace la idea de Paddle Promotion, ¿no? Explicame un poquito y luego lo hablo con Jacobo. Pues el primer viaje que hicimos juntos fue hace unos tres años o algo más de tres años, yo creo. Fue a Guayaquil, a Paddle Ecuador. Fue una experiencia. ¿La inauguración casi que empezaba el Paddle ahí o era el primer club? Sí, 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 fue la inauguración del club, sí. Y además prepararon un evento buenísimo ahí, lleno de gente, hicimos una exhibición con dos jugadores allí. Y bueno, esto fue porque, bueno, yo jugaba en un equipo en primera categoría que era el Entrenapaddle, en Pamplona, y bueno, pues tenía la suerte de jugar con jugadores impresionantes, ¿no? Con Juan Martín, además es un fenómeno Juan Martín, y le mando un abrazo. Con el Vela, con Mati Díaz, con Maxi Sánchez, que tuvo la oportunidad de jugar cuartos, semis y final el año anterior con Maxi. Y la verdad que buenísimo como compañero, te apoya siempre, no fallaba una, bueno, un fenómeno de gente grande, ¿no? Muy bien, Maxi, muy bien. Yo jugué como si estuviera jugando con uno de mi club, o sea, no me tensioné nada jugando con Maxi, nada. Y luego, pues bueno, lo que contaba fue que tuve la suerte de que me pusieron con el Vela a jugar en los cuartos de final en Alicante, en Alicante, del Campeonato España 2016. Y bueno, justo había empezado a hablar con los de Paz del Ecuador, y justo me vieron que jugué con el Vela, y eso, pues quieras que no, pues te da un... les dio más interés, ¿no? Y nos pusimos en contacto, me escribieron para ir para allá, querían que fuéramos dos jugadores, yo llamé a Jacobo, que bueno, que Jacobo, pues como digo, siempre es... además de haber jugado juntos y jugando, y luego jugamos también muchas veces en contra, pues es muy, muy... vamos, me llevo de lujo con él, es íntimo amigo mío, y bueno, qué mejor que ir con él, ¿no? A Guayaquil. Entonces lo llamé, le encantó la idea, y pues fuimos para allá, y bueno, fue una... lo pasamos muy bien, luego pues tuvimos la suerte que nos surgieron más viajes, y entonces fue cuando creamos la idea de crear Padel Promosers. Espera, me paso con él para que me empiece a contar algo de eso, y después te quiero preguntar la experiencia de que es también jugar con... la primera vez que jugaste con Vela de compañero en un torneo oficial, ¿no? Por equipos. Como... pero no me lo digas ahora, decímelo ahora cuando te conecte. Te corto y me paso con Jacobo un poquito. Perfecto. Gran Ángel Ruiz, ahí nos saluda Ángel, creo, desde Italia. Un abrazo, Ángel. Ahora volvemos. Perfecto. Jacobo. ¿Qué pasa, Antena? Estaba ahí escuchándoos un poco a Manoli y demás. Escuchaste, te veía que te metías con la derecha de... Sí, sí, que le corría... el revés es bestial, pero la derecha que le iba para atrás. El revés es bestial, sí. Él decía lo del Padel Pro Tour, ¿no te acordabas del Padel Pro Tour? Porque jugaron... Sí, 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 claro. Es que como estaba lo de los GAC, ¿no? Que era al principio del Padel Pro Tour. Claro, es que hemos jugado ahí tantas cosas desde hace 20... Desde hace 25 años, claro, prácticamente. Así, claro, que nos conocemos. Pero sí, muchos, muchos, muchos. Y nada, y lo del Padel Ecuador, pues eso, ahí como que empezó justo. Empezamos los dos con el proyecto. ¿Fue la primera vez que viajaste a Centroamérica? A Centroamérica, sí. ¿O habías jugado en México, algún juvenil? No, cierto, cierto. Había jugado en Mundial en México y había estado de vacaciones también. Pero bueno, que de un proyecto así era la primera vez. Que hacíamos algo en conjunto. Y la verdad que nos salió de lujo. Nos trabajamos ahí con Estefi, que es la... Saludamos a Marcelo Capitani, perdón, que justo estaba hablando Manolín. Grande, Marcelo Capitani. Otro fenómeno que está ahora por Italia. Me decías, entonces, ¿llegan a Ecuador? Llegamos a Ecuador con el proyecto, que en principio nos sabíamos muy bien, ¿no? Que era un poco dar clases, hacer un clinic, alguna exhibición, jugar un torneo, que sabíamos que íbamos a hacer, que era un program. Y bueno, ahí le empezamos a dar forma. Decía, oye, pues esto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos...? A la gente le encantó. De hecho, volvimos ahí, al mismo club, a Guayaquil. Luego hicimos también en Quito, al año siguiente, a los dos años estuvimos. Y ya tenía mucho éxito. Y a la gente, pues, le gusta mucho. La repercusión en prensa, muy buena. Claro. He visto... La repercusión en prensa, estuve viendo... Lo podéis buscar en internet, ¿no? Con televisión, prensa escrita... Sí, fuimos a la radio, en la televisión. Nos sacaron un montón de reportajes, estuvo muy bien. Y sobre todo eso, que le impulsas un poco, ¿no? Y le das otra vidilla, ¿no? Cambias un poco, ¿no? No es lo mismo del club de clases, clases, torneo. Pues, tres o dos españoles, y enseñan de otra forma, ¿no? Te forman más, llevan más años en esto. Y yo creo que los tíos apostaron bien. Sí, digo que en realidad estaba pensando, mientras que hablabas, que sois embajadores del pádel en el exterior, ¿no? Son la gente que viene después de vosotros. También vosotros estáis... No sé si sois conscientes de que estáis abriendo puertas para todos estos juveniles que hay ahora. Jugadores que juegan muy jóvenes, están en pre-previa o en previa con toda su ciudad, todos sus sueños. Vosotros, yendo a América, estáis... Que no es fácil, con esos viajes largos estáis desarrollando, promoviendo. Y estáis abriendo puertas para otros, como los viejos estamos haciendo... Hemos hecho tantos años atrás en algunos países, en Italia o en esos lugares, ¿no? La verdad que yo creo que sí, que en ese aspecto sí que somos los pioneros, ¿no? Digamos, los que más hemos ido en toda Sudamérica o Centroamérica. Ahora queríamos... Hablábamos, Manolín y yo, porque claro, que ayer que vamos para allá, al final te tienes que quedar bastante tiempo, un mínimo de... Que menos que una semana, diez días. Y que tendríamos que hacer también aquí por Europa, que está explotando el triple, la verdad. Pero bueno, la verdad, como nosotros, aparte tenemos nuestro trabajo, nos gusta y... No nos importa, nos lo tomamos también un poco de vacaciones. Siempre nos quedamos unos días más, nos gusta mucho hacer el turismo. Pero bueno, aquí... Hoy lo hablábamos justo, juegue, en Suecia. ¿Cuántos? No sé cuántos hemos mirado, cuatrocientos y pico clubes hemos mirado cada día. Es espectacular. Es una barbaridad. En Italia, no sé cuántos... ¿Italia cuántos hay? Está bien, no, no, todo ahí Marcelo lo sabe. Yo de cuando... En Italia, setecientos. Es que no sé, no sé, había una locura. O en Italia cuatrocientos y el otro eran doscientos setenta, ahora sí cuántos. Cuando te vi en el dos mil cinco en el europeo de Bologna, piensa que ahí jugábamos, en Italia jugábamos solo en ese club, que era el club de aeropuerto de Bologna. Eso es. No me acuerdo si había algo en Roma, no había ido. Habrían cinco o seis clubes, dos mil cinco. De ahí, ahora, fíjate, según que es, Suecia, lo mismo. Raúl Díaz, que... Raúlito. ¿Qué tal, Raúlito, tío? Increíble. Qué bonito esto de Instagram, cuántos jugadores, jugadorazos se reúnen, ¿no? A través de las redes sociales. Te iba a decir sobre el... Te quería preguntar la misma pregunta que le dije, que le iba a hacer a Manorín. También, él comentaba que jugó con Belasteguin. ¿Con qué compañero así de... cuál fue el compañero del mayor ranking que has tenido, sean un por equipos? ¿Y quién te has dicho? No sé si jugaste con Juan Martín, no sé si jugaste con alguno de compañeros en algún por equipo. En contra con todos. ¿Cómo un pack? Sí, en contra con todos. Bueno, hay alguno que no ha jugado, no sé con quién hablé hace poco y no había jugado contra alguno, no sé quién era, pero bueno, la mayoría. Y de compañero con Juan, que es mi amigo tuyo, con Juan y mí, se ha jugado algún por equipos, con Cristian Gutiérrez, me ha tocado jugar también, una maravilla. Cuando estaba muy alto también con Roma Gosa, que tuve la suerte de jugar un año. Que él está muy, muy arriba. Hizo máster, de hecho, yo creo, al año siguiente él. ¿Qué tal con Gutiérrez? Con Maxi Graviel. Con Cristian Gutiérrez, muy bien, una maravilla, porque es un puro talento, ¿no? Y es como todo risa y todo... pues es un crack, que te voy a decir de Cristian. Y Maxi, un relojito, ¿no? ¿Te prepara todo? ¿Te lo dejas salir en bandeja o no? Maxi Graviel. Maxi Graviel es trabajo, trabajo. Ojo, no te falla una gran gracia de decirle, gana una bola o fállala, porque... Pero bueno... Que la voy a tirar fuera yo, si no... Ahí nos preguntan, ¿cuál consideras que es tu mejor golpe? Y ponen una víbora. ¿Mío? No, yo creo que la víbora no. Pues, mira, toda mi vida ha sido siempre... No, tampoco. Bueno, yo creo que tampoco. Que toda mi vida ha sido la derecha y ahora ya me veo desde hace años que lo que mejor tengo es todo al revés. Fíjate. El revés. Sí, yo diría que todo lo que viene por el revés es lo que más cómodo voy. Más manejo, más puedo dominar. A ver, yo lo que vi... Bajada de pared, dice Raúl. Yo creo que... Yo lo que... los que te conocemos, en realidad no vemos un golpe que dijeras, bueno, vamos a jugarle ahí, que ahí se le ve un poco de problema, ¿no? Bueno, ¿qué... toda esta base técnica, quién crees que ha sido el entrenador que te influyó más? No sé si has tenido uno o has ido cogiendo un poquito de cada uno. Con el que más he aprendido, que fue hasta los 20 años, yo creo, más o menos, entrené con mi padre, siempre. Desde que era pequeño jugábamos a tenis, jugábamos a fútbol o todo, todo me enseñó él. Luego sí que estuve pues con David Morales, estuve unos años que aprendí, saqué cosas de David, saqué cosas de... en la escuela de Jorge Martínez estuvimos, éramos un grupo de 15, que ahí era con, pues con Fran, con los Canarios, con Pitu, con... bueno, pues éramos unos cuantos. Y ese ahí pues otras cosas, ¿no? Más físicas o más tácticas aprendí. Con Ramiro Choy he aprendido mucho también, con Ramiro mucho. Bueno, es que he entrenado un poco con la mayoría, los conozco. Rodrigo Bide me ha gustado también. Has entrenado un poquito con cada uno, o sea que cada uno ha sacado... Sí, sí, o por lo menos he oído de sparring con hacerlos con ellos. Ahora pues con Pozoni, por ejemplo, pues me gusta un huevo también. La verdad es un tío que mola cómo entrena. Que seas... que te adaptes, ¿no? A cada entrenador y logres sacar... Claro, hay que sacar cada cosa de uno, ¿no? Porque, oye, entonces pueden cambiar tu juego entero. Yo considero que eso no es... cada uno tiene su forma de jugar. La esencia tuya es tu esencia. Sí, pero sí, sí, me gusta mucho. Con Ramiro quizás es de los que, pues... pero por el trato también. Ramiro es como... llevo 20 años que nos conocemos, o 25. Y eso se nota luego, eso se transmite o a la hora de hablar. ¿A quién consideras más estratega? Más estratega. ¿Quién me dice? Ramiro, como jugador... Yo me acuerdo cuando estaba en el Brains, pensaba mucho cada bola, muy ordenado. Sí, claro, de Ramiro te llevas que ha competido. Y eso para mí es muy importante también, ¿sabes? Los sentimientos que puedas tener tú en la pista, que los ha vivido. O sea, para mí eso es fundamental. Ovide también, mira, con Ovide cuando él vino a España, justo estaba yo entrenando y jugué contra él, que él jugó con Juanjo Gutiérrez. Jugador de una mano tremenda, ¿eh, Rodrigo? Yo a Rodrigo jugaba en Buenos Aires. Cuando yo vivía en Buenos Aires, estoy hablando antes del año 2000, que ni miras de ser entrenador, él ahí era jugador. Cavalieri y Ovide, era la pareja, no sé si conociste a Cavalieri, no sé si vino aquí, compañero de Juntos Pérez Millán. Y una mano, Rodrigo, tremenda, ¿no? Yo creo que los entrenadores también, para bien o para mal, como has jugado en tu carrera, eso es lo que sentís y es difícil que transmita otra cosa, ¿no? Entonces, Rodrigo tiene toda una base también grande de todo eso. Ramiro, por eso te decía lo de Estratega también, porque a mí... Sí, Ramiro también mucho. Ramiro es muy técnico también, ¿eh? Todo de la metodología, de tal, de no sé qué. Muy ordenado. Sí, que a mí esa parte me cuesta más también de decir, hey, tú mi juego y déjame... Ramiro es mucho de eso, también de la Estrategia, pero es muy técnico, ¿eh? Muy técnico. Ramiro. ¿Físico? ¿Qué te gusta? Hay gente que le gusta entrenar físico como un animal, y hay gente que físico lo hace solamente en pista. ¿Cómo te definís? Me ha gustado todo. Me ha gustado todo. Creo que es de lo que mejor ha ido siempre, además. Me ha dado igual. Ningún problema de meterme en un gimnasio, ningún problema de salir a correr, de montar, en bici, nadar me ha costado siempre más. Pero me ha gustado, me ha gustado. De hecho, me ha gustado el meterme, el sudar y el sentirme que estoy trabajando y eso es lo que más me gusta del deporte en general. Por eso no me llama quizá tanto un pilates o un yoga me ha costado más por el hecho de romper, que sí que es verdad que cuando rompes, rompes bien. Pero me gusta más que un deporte en el aire libre y el quemar y los cambios de ritmo y todo eso. La anaeróbico me gusta. Sin que nos escuche, Manolín, ¿qué tal Manolín en los entrenamientos? ¿Es un tipo que se entrega, entrena o es más bien de los que no le gusta entrenar? Es increíble, es increíble. Además, se pica muchísimo, se pica muchísimo. Se enfada, ¿eh? Coge si apostamos. Venga, ahí esté la cena o lo que sea. O sea, una bola y la tienes ahí. Había anécdotas buenas de, oye, tío, pero esa bola... No, la pisaste, tal. Si ya te había ganado la bola. Bueno, pero la pisaste, es un partido. ¿Hacéis en los viajes que hacéis en estos viajes? Siempre hacemos un cruzado. Siempre, uno o varios. ¿En cada país? Siempre. En cada país, ¿no? Qué bueno. Sí, sí. En este país te gané yo. Aquí estoy invencible. Aquí no sé qué es. Hay un pique ahí. ¿Cuál? Después de Ecuador. Ecuador fue el primer, el primer, este... Ahí saluda Marta Ortega. Jaco Guaperas. Dice. Qué bueno, Martita. A ver si aprendemos de Martita, que mañana hace un risotto, creo que mañana o pasado, ¿no, Marta? Bueno, ya nos dirás. Un risotto, a ver qué nos enseña. El confinamiento a todos nos está haciendo chef. Yo nunca había cocinado pan casero, que nunca había hecho nada, y se puede comer lo que hace. Se puede comer, ¿no? Sí, sí, sí. El sábado, dice. El sábado, el sábado. A ver, ya me lo voy a apuntar para ver si publica algo del risotto. Después de Ecuador. ¿Por dónde siguió el tema? ¿Te acuerdas? Después de Ecuador... ¿Qué fue? ¿Giras? ¿Sigieron a Ecuador y de ahí siguieron a otro país? No, de Ecuador hicimos solo Ecuador. Luego no sé si nos quedamos de vacaciones un poco por ahí, pero solo Ecuador. Luego hicimos, creo que ya México, que hemos hecho muchas veces México. Hemos hecho que si Monterrey, Guadalajara, Querétaro, luego hemos ido a Cancún. ¿Exhibición o...? Porque hay un torneo que veo en Internet, ¿corregime? En Yucatán, no, no, no. ¿Con un cheque de premio? Sí. ¿Con un cheque de premio, la foto, con el sombrero mexicano? Ese fue en Guadalajara. En Guadalajara. ¿Y eso que fue un torneo de ahí? Sí, fue un torneo que nos invitaron, ¿no? Un torneo por invitación, privado. Bueno, no sé si se privó, pero vamos, los mejores de México jugaron, que ganamos ahí a los hermanos Montoya, que creo que estaban los números uno. Y ahí fue, sí, nos lo pasamos muy bien. Tenemos un amigo que es Fer Mobley, que se estará ahora conectado que antes estaba, y que él lleva todo el tema de Siltek ahí en México. Y bueno, y él vive ahí, nos llevó por todo, y la verdad que fue de nuestros preferidos. Siempre lo hemos hablado de ese torneo. Después de México, ¿qué otro país nuevo? Mira, el que mejor nos lo hemos pasado y el que más nos ha gustado el país y nos ha sorprendido fue El Salvador. Ahí fue, sí, que no nos lo imaginábamos, pensamos un país muy seguro, quizá, no por el tema de las bandas y demás, pero llegamos y nos encantó, una bienvenida impecable, nos trataron de lujo, todo en general, la comida... El Salvador... A ver qué dice por acá... Todavía me salvo, todavía me salvo. Manolín, me estoy viendo la historia de Jaco, ya que no me veo en persona, le veo aquí. Estamos viendo los mensajes... Noruega, tenemos que echar algo de Noruega. Noruega... Ahora se lo voy a preguntar a Manolín. Por último, antes de pasar un poquito más con Manolín, ¿cuál fue de todos esos países el lugar que más futuro crees, que en futuro más cercano le ves cuando pase todo esto, que puede crecer de la parte de Centroamérica? O sea, ¿dónde crees que puede haber un buen repunte? ¿Ecuador? En México está claro, ¿no? Que sí. Bueno, Ecuador ha crecido un montón, porque al principio solo había en Guayaquil, un club en Quito, creo que dos, y ahora no sé si hay siete en Quito y tres en Guayaquil. Sí, también va a hacer mucho daño. ¿La penti, el tenista, está metido ahí? Yo creo que la penti, no sé si tenía... Yo creo que no, o no lo sé, no sé, no sé bien. Sé que ha jugado y que le gusta, pero no sé si tenía un montón club. También después de esto que está pasando, va a ser difícil que creen más clubs, van a caer muchos, porque claro, esto está haciendo mucho daño, y ya veremos cómo salimos. ¿Pero dónde veías? ¿Dónde veías? Evidentemente, el número uno, México. Eso sin duda, de todo Centroamérica. Y luego ya diría, de los siete países de Centroamérica, pues yo diría que casi en Panamá, fíjate, el que más está pegando, ¿no? Sí, Panamá, luego quizá Costa Rica. Sabemos que en Nicaragua hay clubs, pero he montado una federación, pero poco más, en Honduras no hay nada, en Belice creo que tampoco. Voy a preguntarle, ¿estuvieron entonces en Panamá y Costa Rica? Voy a preguntarle un poco. No, en Panamá no, pero pregúntale, pregúntale. ¿Panamá no? No. Vale. Ahora volvemos. Ahora volvemos. ¿Qué tal, Dante? ¿Qué tal? De todo lo que dijo, algo que acotar sobre México, sobre El Salvador, qué dijo, ¿qué recuerdas del Salvador, el viaje vuestro al Salvador? Bueno, fue, como dijo Jaco, fue un viaje que nos sorprendió mucho, porque de todos los que hicimos, bueno, yo creo que ya hemos estado en unos 10 países, creo, en unos 10 países, y sin duda el mejor viaje, fueron todos, la verdad que tuvimos una suerte de que toda la gente que nos contrató, con la que conocimos, fue gente maravillosa, que nos trató increíble, pero sin duda el mejor viaje fue el de El Salvador, eso sin duda. Qué bueno. fue impresionante, le mandamos un fuerte abrazo a Salvatore Pita, que es el dueño del Club de Pal de allí y el que va a ser el futuro presidente de la federación allí. Además es que tuvimos la suerte de que nos recibió el ministro de deportes de allí, que es además hermano del presidente, el presidente de El Salvador, y bueno, la verdad que tuvimos la suerte de que nos llevaron en barco a islas por allí, un país precioso, vimos cascadas, volcanes, bueno, la verdad que fue impresionante, impresionante. Es como dice Vela, que yo estoy muy de acuerdo que siempre todos los que estamos en el mundo del padel, jugadores, entrenadores, le tenemos que siempre, después de cada torneo, evento, clínica, encenderle una vela a Corcuera y decirle gracias Corcuera, lo dice Vela todo el tiempo. Sí, sí, se lo escuché a Vela cuando fue a jugar por primera vez el Vuelta del Tour a Miami, que le hizo un vídeo a Corcuera. Hablando de Corcuera, Jacobo y yo tuvimos la suerte de conocer a su sobrino en México y se nos vino a presentar y estuvimos hablando con él y nos contó cómo comenzó su tío con la construcción de la primera pista y cómo comenzó allá en el 69 en Acapulco, yo creo que fue. Qué momento, ¿no? Qué momento para ti, ¿no? Para ti, qué momento de decir, de empezar ahí a jugar el pádel, a conocer a uno que te cuenta, un pariente del inventor del pádel. Sí, sí, hombre. La verdad que le tenemos que agradecer mucho a este deporte, el haber podido competir a gran nivel tantos años, haber conocido un montón de gente, de países, de amigos, pues toda la experiencia ahora, ¿no? de tener amigos por muchas partes del mundo, de muchos países, es una maravilla y se lo agradecemos a este gran deporte. ¿Costa Rica? ¿Qué tal? Estuvieron en Costa Rica, si entendí bien. Sí, en Costa Rica estuvimos, yo creo que fue en noviembre del año pasado. Sí, en noviembre del año pasado. Lo pasamos excelente, no hay tanto pádel como en el resto de países que estuvimos, la verdad que están empezando y el problema es que, bueno, no tenían muchas pistas todavía y tenían, como suele pasar, lamentablemente, a ver, toda la gente que conocimos en Costa Rica fue maravillosa, educadísima, nos trataron genial. Lo que pasa es que creo que había problemas como también hay en México entre la federación, otra federación, ese tipo de cosas que suelen ser que bloquea mucho y lamentablemente suelen ser muy habituales, también esos problemas los hubo muchísimo en España. Bueno, yo puedo contar lo de Italia, en Italia también, en parte el no haber crecido en su momento fue por esos intereses comerciales, estamos hablando que llegó a su control, el pádel de Italia y de golpe creció cuando empezaron a trabajar más por el pádel y no por un interés individual. Pero bueno, una cosa que le decía, no sé si escuchaste a Jacobo, es que sois conscientes que estáis creando puertas, abriendo puertas y creando un futuro para toda esta generación de gente 20 añera que están jugando, currándoselo en las pre previas y que vosotros en todos estos viajes, como me decís en El Salvador, en Costa Rica, en PCEA, con pocas pistas, sois parte de la historia de cada país. No sé si sois conscientes cuando vais o esto lo vais a ver después y que estáis escribiendo historia en cada país. Hombre, a mí lo que más me impresiona es cuando vamos a los países la recepción, la recepción que tenemos allí de la gente está súper animada. El día que hacemos la exhibición está lleno. Toda la gente nos pregunta de partidos nuestros que jugamos, de partidos que tenemos en YouTube y bueno, el hecho de... A mí lo que más ilusión me hace y yo creo que a Jacobo también es cuando somos los primeros en ir a un país. Por ejemplo, cuando vamos a México nos encanta y lo pasamos genial pero en México ya hubo un montón de eventos, un montón de jugadores allí. Cuando vamos, por ejemplo, a El Salvador o a Ecuador y somos los primeros pues a mí me hace mucha ilusión porque eso va a ser recordado siempre. A eso iba. A eso iba. Es una sensación única que decís más que todo por la... A mí personalmente la ilusión que te hace de esto, de decir, bueno, después... Y seguramente te pasará de aquí a algunos años de ver cómo ha crecido y decir, ah, bueno, pero en ese club empecé yo haciendo esto, haciendo lo otro. Mirá qué bonito que esto haya servido para el crecimiento del padre en este país. Contame un poquito del torneo de México que le preguntaba. Este torneo por invitación me dijo un torneo que está en la foto en internet que he visto con el cheque, con los sombreros mexicanos, Guadalajara. Sí, en Jalisco, Guadalajara, sí, fue por, como dijo Jaco, que nos invitó Fermo Bley, que, bueno, es un grandísimo amigo nuestro y está llevando ahí el tema de Siltek y Playtomic en México y lo está haciendo muy bien, la verdad, que es un sistema software que utilizan los clubes de pádel, ¿no?, a la hora de reservar pistas y demás. Pues, bueno, lo pasamos increíble en Guadalajara, estuvimos, fuimos a jugar el torneo que además ganamos en la final a los hermanos Montoya y, bueno, la verdad que estuvo muy bien, lo pasamos de maravilla, hicimos mucho turismo y, bueno, fue un viaje, fue el primer viaje que hicimos juntos a México y luego de ahí ya vino Monterrey y Querétaro, que en Querétaro estuvimos en un club también ahí muy bueno que se llama La Bodega, La Bodega, estuvimos 20 días y, bueno, recientemente nos enteramos que llevaron a, hace poco llevaron a Alvela ahí en, a La Bodega. Qué bueno, qué bueno, fueron pioneros en eso. Volvamos al tema de, con estos viajes, cómo nace el nombre de Padre Promotion y, cómo nace, que, que, ¿cómo hicieron? Vos le dijiste a él que viajamos juntos, le ponemos un nombre, hacemos una marca, a ver, si digo la verdad, la verdad que el, Sí se puede contar, ¿eh? Sí, sí se puede contar, pero bueno, es, es un poco, yo creo que es bastante gracioso. Cuando empezamos a hacer muchos viajes y veíamos que nos llamaban de un sitio, de otro, pues para, para ir a este tipo de eventos, pues dijimos, bueno, hay que crear una, pues una empresa y con un nombre y demás y entonces estábamos buscando nombres y al final nos fijamos en tanto él como yo, nos gusta mucho, tanto Jaco como yo, nos gusta mucho el boxeo y la empresa que más, que más pegaba era la de un boxador un poco peculiar que es Floyd Mayweather y se llamaba, la empresa se llama Mayweather Promotions y entonces nosotros quitamos el, el Mayweather y pusimos Padel Promotions y que, que bueno, no estaba registrada, sonaba bien y así fue. Así nace, así nacen los nombres. Sí. Vosotros le dais la identidad propia, lo, 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 lo hacéis crecer y bueno, hasta dónde llegará seguramente a, a mucho. Eh, una cosa que me estaba contando, Noruega, vamos ya de América, nos vemos a Europa, ¿cómo fue el torneo de Noruega? Gracias a eso, eh, los pudimos ver en el Madis, en cada juego se nos dice si nos veremos este año, esperemos. ¿Cómo fueron a Noruega y qué tal la experiencia? Pues, eh, a Noruega fuimos porque nos enteramos de este torneo y yo me enteré a través de, de Juan Antonio Sement, que, que bueno, que es un constructor de pistas de pádel, además muy bueno, que ahí está por todo el mundo, y un día hablando con él me dijo, oye, Manorín, pues hay un torneo en Noruega dentro de un mes, eh, que hay buenos premios, hay buenos premios, eh, bueno, entonces se lo dije a Jaco, nos apuntamos, y bueno, como él y yo hacemos siempre, eh, perdón, Gutiérrez del Álamo, qué grande, qué crack, un histórico del pádel español y andaluz. Sí, jugué con él, eh, dos o tres torneos jugué con él, y además, siempre me quedó un mal recuerdo por, por culpa mía, porque perdimos un partido con Fran Iglesias y, y Ángel Ruiz teniendo 6-3-5-2-40-0 arriba y, y fallé yo ahí ese juego y me quería matar después, me quería matar yo. Gutiérrez, está perdonado. Guti, está perdonado, ponlo, ponlo aquí, así le quitamos la culpa. Me estabas contando, entonces, era un torneo Madison, ¿no? Sí, era un torneo Madison, pero con dinero, con muy buenos premios, con muy buenos premios, y entonces, bueno, como hacemos siempre, fuimos un par de días antes a visitar Oslo, que no, que bueno, que nos encantó, la capital, porque el torneo estaba, era en Moss, que es como a media hora de, a una hora de Oslo, y fuimos para allá, jugamos buenos partidos, en semis nos tocó un partido con dos chicos suecos, que había uno que era muy duro, muy duro, y luego nos enteramos, espectacular. Sí, luego nos enteramos que era el, el segundo mejor jugador de allí, de Suecia, y, y bueno, fue, ganamos bien, jugamos muy bien, ese partido de semifinales, y luego en la final, nos tocó contra el número uno de Noruega, que se llama Freddy, y que la verdad que jugaba por adelante, la reventaba la bola, y contra Rob Rodríguez, y no jugamos bien, ese partido la verdad, no jugamos bien, pero lo sacamos adelante, luchamos mucho, con garra y corazón, vamos set abajo, set abajo, breca abajo, y lo acabamos sacando adelante, y ganando en el tercero, y bueno, Noruega fue, ¿qué tal la afición? ¿Qué tal la afición ahí en Noruega? Bien, había bastante gente, la verdad que estaba lleno, estaba lleno, creo que no hay mucho pádel en Noruega todavía, está creciendo mucho, pero la verdad que el club estaba lleno en ese torneo. Yo creo, creo haber visto algo, no sé si hay un vídeo por internet de ese torneo, creo haber visto algo, o fotos o algo, creo que sí, mucha gente mirando el partido. Porque retransmitían los partidos en directo, y estaba Johnny, que era el dueño del club, lo retransmitía, y los grababa, y deben estar en YouTube, sí. ¿Cuál es la idea a futuro? Bueno, en realidad, es una pregunta que ahora es difícil de poder responder, con esto de la pandemia, vamos a hacer de cuenta que volveremos, como dijo Nadal, a la normalidad, no a la, una nueva normalidad, la normalidad, y se puede viajar nuevamente. Padre Promotion seguirá por América, teníais proyectos ya para volver, ¿ibais a jugar el torneo, algún torneo? ¿Cómo era la tenda? Pues a ver, la pandemia nos enganchó, justo el día antes de irnos a jugar un FIP, a... Es verdad, a Polonia. A Varsovia, a Varsovia. A Varsovia, es cierto, es cierto. Y ya teníamos todo preparado, y el día antes, pues bueno... Un día antes, soy teniente. Un día antes, se canceló todo, y fue una faena. Y luego, pues bueno, nos teníamos una, una invitación para ir a jugar a Chile, el, el, ¿cómo se llama? El circuito de American Paddle Tour. Sí. Nos habían invitado a jugar ahí en Chile, y teníamos también clinics allí, que Jacobo ya había gestionado. Y bueno, también se nos cayó, y bueno, sí, ahora en cuanto se pueda volver a viajar y demás, pues tenemos proyectos en México, en El Salvador vamos a volver, Panamá, y luego trabajar también Europa, Europa todo lo que podamos. Antes de pasar a Europa, ¿en Chile habéis jugado ya? No, a ver, yo, yo he jugado contra varios jugadores chilenos, pero no hemos estado nunca ninguno de los dos en Chile. Y eso que en Chile hay bastante, bastante Paddle. Y vamos a ir ahora, y se nos, bueno, y se nos fastidió, y esperamos ir este año, o el año que viene. ¿De American Paddle Tour no llegaron a jugar ningún torneo? No, íbamos a jugar el torneo de República Dominicana, que era de los, el segundo, creo. Y se canceló. Se cayó una semana antes el torneo por la organización, algo pasó, y entonces nos invitaron a jugar en Chile, y Chile también se cayó por el tema del virus, entonces, de momento no pudimos ir. Una pregunta que quedó en el aire, el tema de, ¿cómo es jugar con Vela de compañero? Pues... Él no está conectado, o sea, puedes decirlo, no sé, ¿mete presión, como dice de Juan Martín, como Juan Martín que te mete presión, o él no? Vela, yo siempre hablo maravillas de Vela por un montón de razones, y las explicaré ahora. Bueno, el primer, antes de jugar con él en el campeonato, entrenamos, porque Miguel Sciorilli nos puso a entrenar, nos puso al Vela y a mí, contra Mati Díaz y Reca. Sí. Y la verdad, que yo jugué bien, jugué muy suelto, él conmigo muy, muy bien, súper tranquilo, guiándome un poco en todo lo que, oye, pues juega aquí, juega de esta manera, súbele a este, juega al globo al otro, yo le trataba de decir, o sea, de copiar todo lo que me decía, y luego cuando jugamos el torneo, en cuartos, pues la verdad que es fenomenal el Vela conmigo, yo tenía, bueno, tuve la suerte, o la desgracia, de haber jugado contra él, varias veces, contra él y Juan, y haber jugado también una exhibición con él en la inauguración de la primera pista del club de tenis Oviedo, que jugamos el Vela y yo contra Dani Vaquero y Juan Martín Díaz. Sí, Dani Vaquero, recuerdo. Y bueno, muy bien con el Vela, muy bien, muy bien, la verdad, muy bien. Sí, ¿te cambió conceptos? O sea, es un tío que, obviamente, es para mi criterio la esencia del pádel, ¿no? Con su golpe, como él dice, sin tener una mano espectacular, él juega la bola de ajedrez perfecta. No se equivoca prácticamente nunca, sabe lo que hay que hacer siempre, sabe situarse, compite como nadie, siempre está al máximo, luego él me dijo cosas que nunca me había dicho nadie. Sí. Sí. Gracias.